El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu exhortó el lunes a que se mantenga el régimen de sanciones contra Irán para lograr que ese país suspenda su programa nuclear. En términos generales, ¿por qué Irán necesita energía nuclear civil cuando tiene tanto petróleo y gas para varias generaciones venideras? Sería un error histórico disminuir la presión ahora, cuando falta poco para que las sanciones logren sus objetivos. En vísperas del inicio de una ronda de discusiones sobre el programa nuclear iraní en Ginebra, Netanyahu declaró al parlamento de su país que Irán está dispuesto a realizar cambios que, según él, serían insignificantes y que el gobierno iraní pretende dar muy poco a cambio de mucho.